Seguimos en el Libri y tenemos el gusto enorme de recibir a Numa Moraes, uno de los representantes más importantes del folclore en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, la verdad que muchas gracias a ustedes. Bueno, la idea es hacer un recorrido por parte de su carrera y de su vida. Vamos a intentar ser lo más específicos posible, porque en realidad sería imposible poder abarcar todo. Varios libres. Y claro, tendríamos que tener varios programas. Pero vamos a arrancar, solamente quiero preguntarte tu recuerdo de tu infancia de Tacuarembó. Bueno, recuerdos preciosos, realmente muy ligados a la música. Por ejemplo, una fiesta que hubo en mi casa, muy humilde, ¿no? Pero no sé cuál fue el motivo, pero ahí fue un trigo de músicos tacuarembóenses que me apasionaron. Bueno, mi tío Brígido, gran guitarrista, había aprendido música solo. Y ya los comienzos a cantar en San Gregorio de Polanco. Mi padre estaba trasladado ahí. Y después de la vuelta ya la guitarra, ¿no? Bien. Y junto a Domingo Alvarenga. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi padre era policía, después llegó a comisario. ¿Comisario? Así que lo trasladaban a veces. Sí, ahí por el 58, 59 lo trasladaron a San Gregorio de Polanco. Bien. Y ya en el 61 volvimos a Tacuarembó. Bien. Así que la música bien marcada desde tu infancia. Sí. Nunca olvidaré cuando vi a Amalia de la Vega, por ejemplo, cantar. Eso te marcó para siempre. Bueno, después, por supuesto, Jorge Cafrunes, Horacio Aranía, mis ídolos, Aníbal Zampallo, Osiris. Bueno, con algunos ídolos tuviste posibilidad de compartir escenario, por ejemplo, con Mercedes Sosa, estaba pensando. Sí, 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 claro. Ya desde el año 68, 69, ahí hicimos 69 con los olimareños, con Mercedes, con Julio Galcaño. Hicimos espectáculos y después me encontré muchas veces con ella. Qué demás. Pero también, cómo olvidar la actuación de Daniel Viglietti en Tacuarembó, que fue para mí impresionante. Bueno, pero fue un maestro Viglietti para ti, ¿no? Absolutamente. Cuando llegué a Montevideo, vine con una cartita de Washington Benavides para él, empezó a darme clase, me regaló una guitarra, me puso a dar clase en su conservatorio, fue fundamental. Los olimareños también y Alfredo Citarros. Qué lindo. Obviamente que tu vida también estuvo marcado por la dictadura cívico-militar que se vivió en este país. Tuviste que exiliarte, primero te fuiste a Argentina, Chile y te fuiste, Alejandro, cada vez más, terminaste en Holanda. Terminé en Holanda, o sea, fui a Argentina, claro, y pasé a Chile, viene el golpe, voy a Cuba, después fuimos a Suecia, Suecia a Francia. Ahí me reencontré con Daniel, con Marco Velázquez, con el sabalero. Hacíamos recitales juntos y fui a suplantar al sabalero a Holanda. ¿Mirá? Sí, estábamos por el sur de Francia haciendo una gira, los tres, y José tenía que ir a Holanda, pero el vino del sur de Francia era riquísimo. Y me dijo, andá vos. Y bueno, y fuiste ahí en Holanda y llegué a quedarme allá y a estudiar. ¿Cuánto tiempo viviste en Holanda? Diez años. Un montón. Sí. ¿Cómo se vive ese desarraigo? Sobre todo cuando ves por una situación que no es elegida, ¿no? Es impuesta. Sí, era complicado, sobre todo por el contacto con tu familia. Era muy duro, pero como siempre, bueno, cantando la canción uruguaya, la poesía uruguaya, ahí agrandé el repertorio, vamos a decir, el conocimiento al estudiar en el conservatorio, que fue muy rico eso con Antonio Pereira Arias, y bueno, es duro, pero al mismo tiempo uno tiene que siempre sacar lo positivo de todo. Totalmente, y me imagino que la música también te acercaba a tu tierra, en definitiva, lograste a través de tu arte hacer como esa catarsis. Sí, 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 recibía música desde acá, trataba de enviar algo, y bueno, había, recorría el mundo cantando para el Uruguay, ¿no? Bien. Y bueno, al mismo tiempo pude estudiar profundamente. Me diplome en el año 84, 83 y 84, hice dos diplomas en el conservatorio real, y fue una experiencia fundamental. Sí, que tal vez no se hubiese dado si no hubiese sido por toda esta situación, en definitiva buscando como lo positivo dentro de tanta oscuridad. Sin duda. Claro, va por ahí. Ahora, termina la dictadura, vuelve la democracia a nuestro país, y tú decidís volver, digo, prácticamente en el 85, fue que ya devolviste. En el 84 volviste. En el 84, bueno. ¿Por qué decidiste volver? Hay muchos compañeros que de repente, después de un tiempo tan prolongado en el exterior, decidieron quedarse. ¿Dudaste en algún momento? No, bueno, había asuntos familiares, estaba por nacer un hijo, cuando Milo, que ahora ya tiene casi 40 años, y que fui a visitarlo ahora con mis niegos, tiene dos nenes, ¿no? Una nena y un nene. Yo no podía, después de haber cantado por la vuelta al Uruguay durante tanto tiempo, haber dicho, el uruguayo tiene que volver, no podía quedarme. Claro, era el tema de principios. Sí, y cantar La Patria de Compañero, cuando podía cantarlo acá, cantarla ya no como exiliado, sino porque me había quedado, no iba a convencer a nadie. Y bueno, fue una decisión que tomé, me ayudó mucho en eso, en cierta manera, Alfredosita Rosa, que en el fondo de casa estábamos, me dice, yo no me voy más de esta tierra, y era del año 88. Pero bueno, yo tenía un nene chico, ¿no? Y me dice, vos si tenés que irte, andate, yo lo voy a entender. Y yo, no, no me voy, me quedo. ¿Por qué tu hijo quedó allá en Holanda? Vivió acá un tiempo con la mamá, y después se volvieron. Se volvieron para allá. Y bueno, ahí Alfredo dice, bueno, entonces vamos a grabar un disco juntos. Y bueno, y lo hicimos en el año 88, terminamos de grabar el disco, no pude, no pudimos presentarlo por problemas de salas, que no habían libres. Y en el 89, en enero, se murió. Yo estaba en Holanda. Increíble. ¿Te quedó eso de corazón partido de esas personas que han vivido tanto en el exterior y que no logran sentirse ni de un lado ni del otro, o no? Eso, el exilio es para siempre. Nunca más vuelve a ser lo mismo. Claro, yo tengo familia en Holanda, y tengo familia acá, y nunca más se vuelve a lo mismo. Bueno, sí, eso es el corazón partido, o esa sensación difícil que, sobre todo para la gente muy mayor, que ya no puede viajar, y que vive en Australia, y se va separando. Al principio vuelve todos los años, pero después se va complicando, y tienen nietos allá, los nietos ya no hablan el español. Es toda una cosa para siempre. Claro. Es muy duro. Me imagino que sí, que debe ser muy duro. Igual, ¿recordás esa primera vez que tocaste de vuelta aquí en Uruguay? Sí, fue en el Francini. Ahí fue impresionante, pero estaban todos. Estaba Darno Jazz, estaban los que iban cantando, canciones para no dormir, la siesta, la hermano a Carrero, todos los cantores que yo escuchaba, Carlos de Navides, no sé si estuvo Alfredo, ya había vuelto él, pero fue esa vuelta. Después de la vuelta a Tacuarembó, ahí fue terrible aquello. En el mismo lugar donde yo había oído cantar a Guaraní, a Zampallo, a Cafrune. Y bueno, en primera fila estaba Circe Maya, que siempre la quise tanto. Y bueno, fue todo emoción. Sí, de esos momentos que me imagino que quedan grabados para siempre, ¿no? Después de la vuelta a Cortina, ¿no? Claro. Y eso también. ¡Oh! Fabuloso. Fabuloso. Lo recordás ahorita y te emocionás, ¿no? Sí. Al recordarlo. Sí, sí. Estaba toda mi familia, mis hermanos, todavía vivía, mi madre, por supuesto. Lindo. Como todo, además, está vinculado también con la expresión musical, que en definitiva es lo que vos has defendido siempre, sobre todo en nuestro folclore. Lo defendés házérrimamente desde hace tantos años. Y considerás, además, porque te he escuchado en varias notas, que no se le da el valor que tiene aquí en nuestro país. En este país es más difícil que en otros, me da la impresión. Sí, entender la importancia que tiene conocer la música del lugar donde naciste, del lugar donde estás trabajando. Bueno, en la escuela de danza trabajé 27 años y la actividad mía era justamente tratar de ampliar el conocimiento sobre la música de raíz folclórica a los alumnos que, aparte de la danza, bueno, con Colette. Sí, trabajaste, me contabas. Trabajamos juntos, ella fue además directora de la escuela. Y bueno, fue una experiencia fabulosa con los gurises, ¿no? Gurises y gurisas. Incluso lo hicimos en el interior también. Claro. Después con el taller junto a Washington Menavides, a Mario Paz. Fue maravilloso el taller de creación de canciones. Qué divino. Ya te jubilaste de esas dos actividades, pero imagino que toda la parte de docencia te sigue marcando. Bueno, mismo el alemán fue, con quien te vas a presentar ahora, fue alumno tuyo. El alemán empezamos a combinar en algunas actuaciones con otros compañeros y en un momento se le ocurrió que quería estudiar la guitarra, sí. Y bueno, me impresionó por su capacidad para adquirir ciertas cosas de la música de raíz folclórica, ¿no? Aparte que él es un tipo que conoce mucho del carnaval y de la morga, ¿no? Claro. Cosa que para mí es muy rico también. Y bueno, sí, salió tocando una milonguita y al final se dio esta posibilidad de hacer dos recitales, el 29 y el 30, en la sala Hugo Balso. Y estamos felices, estamos ensayando y ya, bueno, muy prontos para ir a cantarla a la gente, ¿no? Vamos a cantar juntos, vamos a cantar canciones de él, canciones que... Me encanta la combinación porque son dos generaciones que también le atraen a diferentes públicos. El entender justamente que el folclore nos atraviesa a todos independientemente de la edad. Sí. Me parece que puede ser muy rico también para el espectador, ¿no? Sin duda. ¿Cómo están preparando ese show? Bueno, para mí es una experiencia lindísima, aunque he tenido grupos con instrumentos eléctricos, con esta experiencia con coro, además, va a ser muy linda. Qué linda. Y después tenemos otra experiencia también distinta, muy distinta, en agosto con Eduardo Fernández. Ah, mirá. En un recital con ese gran guitarrista, que es Eduardo, del 20 y del 21, en la sala Hugo Balso. Y ahí va a ser otro repertorio, pero vamos a combinar la guitarra antigua, o sea, la música antigua, a través del tiempo, hasta llegar a la música del siglo XX. Qué lindo. Siglo XXI. Y también combinando con canciones, ¿no? ¿Segís componiendo? Me imagino que sí, mucho. Sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Y bueno, han cambiado mucho las situaciones en cuanto a grabación y eso. Eso es otra historia que un poco no he grabado mucho últimamente, pero porque ya los discos no, no sé. No, ya viste que la música está toda digitalizada, están en las plataformas. Es las plataformas. Claro. ¿Y vos con las redes te llevas así o más o menos? Trabajo bien con todo lo que tiene que ver con programas de radio y todo eso, ¿no? Sí, no, yo sé si además que, bueno, sos un gran divulgador en la radio de la música tradicional, sí. Pero, este, es difícil, pero me manejo bien. Me gusta eso. Bueno, vamos a recordar, miércoles 29, Numa Moraes y El Alemán se unirán en sus repertorios en un concierto titulado Del Mismo Río. Sí. Las entradas están en Ticantel, cuestan 700 pesos para quienes quieran ir a disfrutar este show, es en el Auditorio Nacional del Sodre, en la Sala Hugo Balzo. El 30 también. Y el 29, acá tengo, puede ser, también 29 a las 21 horas también. Sí, pero además se agregó el 30. Y se agregó el 30, ah, buenísimo. Entonces, es claro, 29 y 30. Que, bueno, o sea que el 29 ya no hay más entradas. No sabemos. Creo que no. Fíjense. O sea que vayan a conseguir para el 30. Vayan a Ticantel y se fijan si hay entradas para el 29 o el 30 para ver a estos dos grandes de la música, disfrutar a Numa Moraes que debe ser un espectáculo increíble. Valorarlo, valorar nuestro folclore. Y bueno, aprovechar este tipo de oportunidades que se nos dan para, ahora que ya se fue la pandemia, para poder disfrutar en pareja, en familia, como uno quiera. Hay que cuidarse igual. Hay que cuidarse, sí. Pero bueno, ya se pueden, ya se han invitado a las salas y el arte tiene su lugar nuevamente. Ya fui a Holanda y viví lo que es un viaje con... Con tapabocas. Con tapabocas. Ay, por favor, tantas horas, no quiero ni saber Numa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, quedan todos invitados, fue un gusto conocerte. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Muchas gracias, hacemos una breve pausa enseguida regresamos. Pero el tiempo pasa, las costumbres cambian, los ambientes nuevos nos tornan distintos e insensiblemente vamos olvidando lo que ayer quisimos, lo que ayer quisimos. Regresó, nenena, de Montevideo, en donde estuviera dos años y pico, pero esta nenena ya no es la muchacha con quien penitencias y juegos partimos. Está tan cambiada que ayer por la calle cruzó junto al gringo, cruzó junto al gringo y solo porque éste le gritó, Nenena, airaba, le dijo, no sé.